¿Te cuesta tejer el punto medio alto deslizado? En este tutorial express vamos a aprender a tejerlo de dos maneras diferentes Independientemente de si lo tejes a través de la tercera lazada como en esta muestra O a través de ambas lazadas como en esta otra Comenzamos con la primera Echamos hebra, insertamos el ganchillo en el punto Echamos hebra, la pasamos a través del punto Y con un pequeño giro pasamos la primera lazada a través de la segunda y de la tercera Lo repetimos una vez más Vamos a por la segunda Echamos hebra, insertamos el ganchillo en el punto Echamos hebra y la pasamos a través del punto Y ahora pellizcamos suavemente la primera lazada Y la pasamos a través de la segunda y de la tercera Lo repetimos una vez más Independientemente de la que utilices Trata siempre antes de iniciar el punto Que la lazada esté floja en el ganchillo Si te ha gustado, guárdame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!